Si tú no estás siento una ausencia que no me deja respirar Una locura sin conciencia que ya no puedo controlar Es algo mágico invisible grande y profundo como el mar Quizás no logres entenderlo cuando me miras siento un flash Controlas todas mis acciones Estoy a punto de estallar Desesperado, loco y enamorado Casi descontrolado Has robado mi corazón Desesperado, loco y enamorado Hoy me siento atrapado Como un rojo sin solución Yo no loco y enamorado Conocido, donde loco y enamorado De esta noche De esta noche No puedo controlar Quizás no logres entenderlo, cuando me miras siento un flash Controla todas mis acciones, estoy a punto de estallar Desesperado, loco y enamorado, casi descontrolado Has robado mi corazón, desesperado, loco y enamorado Hoy me siento atrapado, como un loco sin solución Desesperado, loco y enamorado, casi descontrolado Has robado mi corazón, desesperado, loco y enamorado Hoy me siento atrapado, como un loco sin solución Mala noche, recordarte enamorado, ese ser equivocado Alguien que robó mi corazón Vi un tonto, que se muere por tus besos Esperando tu regreso, atrapado por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Este loco, no te olvida Te buscaré, maldita, te atraparé Maldita, te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, maldita, tu corazón Y el mío, tienen algo Pendiente los dos Tú lo sabes, ese ser que se enamora Escaparé, es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Este loco, no te olvida Te buscaré, maldita, te atraparé Maldita, te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandida, tu corazón Y el mío, tienen algo Pendiente los dos Te buscaré, maldita, te atraparé Maldita, te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandida, tu corazón Y el mío, tienen algo Y el mío, tienen algo Pendiente los dos Ay, mi bandida, yo te atraparé Te buscaré, maldita Ay, mi bandida, eres tu, mi amor Hoy he venido al boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar No lo quiero despachar Porque Dios te le ha contado Que es un abandonado Y anda sin trabajar Sírvame un vino, che bolichero Sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de penas Y quiero ahogarla con el alcohol Yo tengo el alma llena de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Hoy he venido al boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar No lo quiero despachar Porque Dios te le ha contado Que es un abandonado Y anda sin trabajar Sírvame un vino, che bolichero Sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Que tiene el alma llena de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Sírvame un vino, che bolichero Sírvame un vino, che bolichero Sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Sírvame un vino, che bolichero Sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Que tengo el alma llena de penas Me quiero ganar por el alcohol Ayer me pediste que te pase a buscar Como a las diez, nena, junto al estufi ahí Pero tu mamá me dijo Lola no está Se fue con Alex, ¡qué bajón! Que he despidado acá Yo sé bien lo que voy a hacer Y no voy a amargarme por esa mujer Busco a mis amigos, me voy a bailar Tomando cerveza voy a festejar Estoy de fiesta, no puedo parar Tomando cerveza me pongo a cantar Ay, qué buena suerte tuve al no encontrarte Porque al final no tuve que aguantarte Y en lo mejor de la noche tuviste que llegar De la mano de esa rata que contigo no va Pero mis amigos me dijeron Deja, no te amarguen Para que te vas a calentar Yo sé bien lo que voy a hacer Pero no voy a amargarme por esa mujer Busco a mis amigos, me voy a bailar Tomando cerveza voy a festejar Tomando cerveza voy a festejar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estoy de fiesta y no puedo parar Tomando cerveza me pongo a cantar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estoy de fiesta y no puedo parar Tomando cerveza me pongo a cantar Oh, 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 oh Ay, qué buena suerte tuve al no encontrarte Porque al final no, no tuve que aguantarte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mucho gustito, gustito al caramelo Es el sabor que tiene en tus labios cuando te beso Mucho gustito, gustito al caramelo Es el sabor que tiene en tus labios cuando te beso Si te beso de mañana, me envuelve una energía Que dura todo el día, que me lleva de la mano Si te beso al mediodía, ay mamá que sacodón Que rico que son tus besos, ay mamá sos un bombón Mucho gustito, gustito al caramelo Es el sabor que tiene en tus labios cuando te beso Mucho gustito, gustito al caramelo Es el sabor que tiene en tus labios cuando te beso Mucho gustito, gustito al caramelo Es el sabor que tiene en tus labios cuando te beso Mucho gustito, gustito al caramelo Es el sabor que tiene en tus labios cuando te beso Cuando te beso de tarde, es una fiesta mi vida Mi cuerpo se paraliza cuando veo tu sonrisa Y cuando llega la noche, ay mamá que les controla Si juntos nos parecemos, amo al caramelo Mucho gustito, gustito al caramelo Es el sabor que tiene en tus labios cuando te beso Mucho gustito, gustito al caramelo Es el sabor que tiene en tus labios cuando te beso Música La música empieza a sonar No puedes dejar de bailar La noche te invita a vivir La joda está por comenzar La música te hace cantar Más fuerte tenés que gritar Las manos arriba y así Moviendo tenés que bailar Mientras con un par de tragos Mi cuerpo comienza a vibrar Todo el mundo está agitando y bailando No pueden parar Vamos nena, mueve, mueve Así que me enloqueces al bailar Estar contigo en mi destino No puedo parar La música empieza a sonar No puedes dejar de bailar La noche te invita a vivir La joda está por comenzar La música te hace cantar Más, más fuerte tenés que gritar Las manos arriba y así Moviendo tenés que bailar Música, más fuerte tenés que gritar La música empieza a sonar No puedes dejar de bailar En la noche te invita a vivir La joda está por comenzar La joda está por comenzar La música te hace cantar Más fuerte tenés que gritar Las manos arriba y así Moviendo tenés que bailar Mientras con un par de tragos Mi cuerpo comienza a vibrar Más, más, más fuerte tenés que gritar Todo el mundo está agitando Todo el mundo está agitando Y bailando No pueden parar Vamos, nena, mueve, mueve Así que me enloqueces al bailar Estar contigo en mi destino No puedo parar La música empieza a sonar No puedes dejar de bailar La noche te invita a vivir La joda está por comenzar La música te hace cantar Más, más fuerte tenés que gritar Las manos arriba y así Moviendo tenés que bailar Tengo que pretender Que no me duele que ya no estés aquí Que no me duele que poco a poco Yo me esté muriendo de amor por ti Tengo que pretender Que no te lloro cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro Cuando alguien me pregunta por qué Te perdí Por este amor que yo traigo en el alma Que no me deja vivir Muero La gente no sabe que muero Yo a veces no sé lo que quiero Si olvidar O correr Junto a ti Vuelve que me muero Hoy sé que he jugado con fuego Y a pesar de todo Yo espero Que otra vez Volverás Junto a mí Nuestro amor perdido No puedo creer No puedo creer lo que sea verdad Nada en el mundo me importa Porque tú no estás Tengo que pretender Que no te lloro cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro Cuando alguien me pregunta por qué Te perdí Por este amor que yo traigo en el alma Que no me deja vivir Muero Muero La gente no sabe que muero Yo a veces no sé lo que quiero Si olvidar O correr Junto a ti Vuelve que me muero Hoy sé que me muero Hoy sé que he jugado con fuego Hoy sé que he jugado con fuego Hoy sé que he jugado con fuego Y a pesar de todo Yo espero Que otra vez Volverás Junto a mí Muero La gente no sabe que muero Ay Vuelve que me muero Hoy sé que he jugado con fuego Y a pesar de todo Yo espero Que otra vez Volverás Vuelve que me muero Quiero proponerte Que me mires como yo a vos Que siento que muero Si no tengo tu calor Y que solo soy feliz Cuando tú estás junto a mí No hace falta una razón Para saber que esto es amor Yo daría mi vida por tenerte Tan solo un día amor Corazón Hoy late fuerte Simplemente una estrella bajaría Por vos Por vos Mi amor Siento que hoy Mi corazón Te gritará Te amo A todo eso yo le agregaría Una canción Que hable de vos Y de mi amor Donde nos una Los dos Los dos No existen No existen poemas Que describan este amor Es una dulce condena Solo vivir pensando en vos Yo daría mi vida por tenerte Tan solo un día amor Corazón 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 Hoy late fuerte Simplemente una estrella bajaría Por vos Por vos Mi amor Siento que hoy Mi corazón Te gritará Te amo A todo eso yo le agregaría Una canción Que hable de vos Y de mi amor Donde nos una Los dos No hay un hombre Que te pueda amar Como te amo yo A todo eso yo le agregaría Una canción Que hable de vos Y de mi amor Donde nos una Los dos Y de mi amor Así Mueve la cadera Así Así Moviendo la colita Así Así Muévete que mueve Así Así Si te lo mamias Así 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 Si te lo mamias Así Así Ahora conmigo todos tenemos que cantar Ahora conmigo todos tenemos que bailar Volviendo las manos Volviendo la cadera Saltando bien alto No te quedes afuera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve buve la cadera Mueve la cadera Un cortito Mueve la cadera Mueve la cadera El baño Ese Así, moviendo la colita, así, así, moviendo la cadera, así, así, muévete que mueve así, así, goza mamacita, así. Yo que he caminado el bien y el mal, hoy no sé por dónde ir a buscar, alguien que me llene como tú. Alguien que me diga lo que hacer, con tu nombre ardiéndome en la piel, oh no. Con las manos llenas de tu amor, voy en busca de una solución, pero no la encontraré. He tratado de ocultar el sol, pero en medio de esta oscuridad, yo sigo amándote. Si tan solo tuviera tus ojos, si tan solo tu aliento y tu risa. Si tan solo el calor de tu cuerpo, yo podría enfrentarme a la vida. Si tan solo tuviera tus ojos, si tan solo unas pocas caricias. Si tan solo la paz de tu alma, yo podría cerrar mis heridas. ¿Dónde ir a buscar alguien como tú? Que abrigue mi cuerpo en las noches frías, como cuando sobraba el amor. ¿Dónde ir a buscar alguien como tú? Con tus mismos ojos, con tu misma boca, con el fuego ardiendo en la piel, igual que tú. ¿Dónde ir a buscar alguien como tú? Que me quiera, que me llene y me bese, y que sea como tú. ¿Dónde ir a buscar alguien como tú? Si supieras que a nadie he encontrado desde que te fuiste y me diste el adiós. Cuidado que viene el tiburón blanco. Yo tengo un amigo que es un poco delicado. Yo tengo un amigo que es un poco delicado. Que cuando se cruza un chico, él queda medio asfixiado. Que cuando se cruza un chico, él queda medio asfixiado. Todos los jueves hay fútbol y a jugar yo lo invité. Todos los jueves hay fútbol y a jugar yo lo invité. Se puso la camiseta de la chica del ballet. Se puso la camiseta de la chica del ballet. Yo ya no sé qué hacer, chicas le presenté. Y él manifiesta que termina a borrero. Si sale a caminar y lo ven al pasar, la popular, negrita sin parar. Tiburón, 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 delicado y comilón. Hay de ti, tiburón, blanco tiburón. Ten cuidado que a muchos ya se comió porque hay de ti. Tiburón, blanco tiburón. Tiburón, tan chiquito y tan morfón. Hay de ti, tiburón, blanco tiburón. Ten cuidado que a muchos ya se comió. ¡Princepe! ¡Princepe! Ay, yo ya no sé qué hacer, chicas le presenté. Y él manifiesta que termina a borrero. Si sale a caminar y lo ven al pasar, la popular, negrita sin parar. Tiburón, tiburón, tiburón. Delicado y comilón. Hay de ti, tiburón, blanco tiburón. Ten cuidado que a muchos ya se comió porque hay de ti. Tiburón, blanco tiburón. Tiburón, tan chiquito y tan morfón. Hay de ti, tiburón, blanco tiburón. Ten cuidado que a muchos ya se comió. ¡Au! Y se transmite por la radio que anda el tiburón blanco. Por favor, no meterse a la playa porque te puede comer. Esto es una fiesta, vamos a bailar. Esto es una fiesta, vamos a bailar. Todo el mundo saltando, todo el mundo saltando. Todo el mundo saltando, yo quiero gozar. ¡Príncipe! ¡Esto es una fiesta, mami! ¡Ay, qué bueno que llegó el fin de semana! ¡Ay, qué bueno para irse a parrandear! Hace días que no pienso en otra cosa. Solo quiero entrar al baile y disfrutar. Con la música, fondo y mis amigos. En la barra nos ponemos a drinquear. Las chicas piden más, los pibes más le dan. Y así todo junto nos ponemos a cantar. Esto es una fiesta, vamos a bailar. Esto es una fiesta, vamos a bailar. Todo el mundo saltando, todo el mundo saltando. Todo el mundo saltando, yo quiero gozar. ¡Yo quiero gozar, mami! ¡Príncipe! ¡Ay, qué bueno que llegó el fin de semana! ¡Ay, qué bueno para irse a parrandear! Hace días que no pienso en otra cosa. Solo quiero entrar al baile y disfrutar. Con la música, fondo y mis amigos. En la barra nos ponemos a drinquear. Las chicas piden más, los pibes más le dan. Todos juntos nos ponemos a cantar. ¡Esto es una fiesta, vamos a bailar! ¡Esto es una fiesta, vamos a bailar! Todo el mundo saltando, todo el mundo saltando, todo el mundo saltando, yo quiero gozar mami Esto es una fiesta, vamos a bailar, esto es una fiesta, vamos a bailar Todo el mundo saltando, todo el mundo saltando, todo el mundo saltando, yo quiero gozar ¡Príncipe! Oye, Paddy, te gusta como muevo la cintura A mi negra yo la conocí Bailando la noche entera Su cuerpito todo para mí Al ritmo de sus caderas A mi negra yo la conocí Bailando la noche entera Su cuerpito todo para mí Al ritmo de sus caderas Ay mi negra como te mueves Cuando tú bailas conmigo 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 Mueve tu cuerpito Vamos nena muévelo Mueve la cadera Mueve la cintura Que rico es tu cuerpo mami Pura sabrosura Ay mueve la cadera Mueve tu cintura Que rico es tu cuerpo mami Pura sabrosura Mueve la cintura A mi negra yo la conocí Bailando la noche entera Su cuerpito todo para mí Su cuerpito todo para mí Su cuerpito todo para mí Al ritmo de sus caderas A mi negra yo la conocí Bailando la noche entera Su cuerpito todo para mí Al ritmo de sus caderas Ay mi negra ¡Ay mi negra! Como te mueves cuando tú bailas conmigo Cuando tú bailas conmigo Cuando tú bailas conmigo, cuando tú bailas conmigo, cuando tú bailas conmigo Mueve tu cuerpito, vamos nena, muévelo pa' acá, vamos nena, muévelo pa' allá Vamos nena, muévelo pa' acá, vamos nena, muévelo pa' allá Mueve la cadera, mueve la cintura, te brito tu cuerpo, mami, pura sabrosura Ay, mueve la cadera, mueve tu cintura, te brito tu cuerpo, mami, cuando tú bailas conmigo Con la tumba se ponte a bailar, la disco entera empieza a vibrar Todos los chicos van a pasarla bien sin parar Mueve el culote, muévelo ya, todas las nenas van a explotar Arte en la noche tiene mucha sabrosura Están bailando, están gozando, hay mujeres que vienen matando No te entiendas, siguen pegando, esta es la música que vienen rotando Es pura mezcla, es latina, aquí en mi tierra, en la Argentina Están todos bailando, todos cantando, hay mucha gente que ya está gozando Muévete, ahí va la cintura, muévete, mucha sabrosura Muévete, se mueve mi gente, muévete, todo está caliente Muévete, ahí va la cintura, muévete, mucha sabrosura Muévete, se mueve mi gente, muévete, están todos calientes Con la tumba se ponte a bailar, la disco entera empieza a vibrar Todos los chicos van a pasarla bien sin parar Muévete, mueve el culote, muévelo ya, todas las nenas van a explotar Arte en la noche tiene mucha sabrosura Muévete, ahí va la cintura, muévete, mucha sabrosura Muévete, se mueve mi gente, muévete, todo está caliente Muévete, ahí va la cintura, muévete, mucha sabrosura Muévete, se mueve mi gente, muévete, están todos calientes Muévete, 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 muévete Muévete, ahí va la cintura, muévete, mucha sabrosura Yo, soy tan solo arena que hay en el camino por el que pasas Tú, eres la tormenta que nubla mis ojos, ahí no veo nada Yo, soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos, ahí donde me llevas Si ya nada quieres conmigo, hay tormenta suéltame ya Me tienes los ojos nublados, mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo, hay tormenta suéltame ya Hay tormenta arrastra con todo, pero pronto te acabarás Soy tan solo arena que hay en el camino por el que pasas Tú, eres la tormenta que nubla mis ojos, ahí no veo nada Yo, soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos, ahí donde me llevas Si ya nada quieres conmigo, hay tormenta suéltame ya Me tienes los ojos nublados, mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo, hay tormenta suéltame ya Hay tormenta arrastra con todo, pero pronto te acabarás Si ya nada quieres conmigo, hay tormenta suéltame ya Me tienes los ojos nublados, me tienes los ojos nublados Mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo, hay tormenta suéltame ya Hay tormenta arrastra con todo, pero pronto te acabarás De noche cuando despierto y pienso que otro dueño tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos desbordan llanto, la pena me va matando Por culpa de tu amor, amor Por culpa de tu amor Por más que trato y obligo a mi mente que tanto olvide Lo único que consigo es que a cada momento grite Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener esos labios que con tanto ardor Fueron míos, no hace más que ayer Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener esos labios que con tanto ardor Fueron míos, no hace más que ayer Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener esos labios que con tanto ardor Fueron míos, no hace más que ayer Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener esos labios que con tanto ardor Fueron míos, no hace más que ayer Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito Quiero regalarte un anillito Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Tú lo llevarás en la mano Porque eres niña La mujer, la mujer que yo amo Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Póntelo, póntelo, póntelo querida Y estaré contigo Toda la vida Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Te amo, te amo, te amo, te amo Por eso llevas ese anillito en la mano Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Eres poema Y en las canciones El espejo de mi amor Ven a bailar el pasito del canguro ¡Bum, pa'cá! Ven a bailar el pasito del canguro Ven a gozar A los saltitos todo el mundo Ven a bailar el pasito del canguro Ven a gozar ¡Es que no bailas! ¡Rebolú! ¡Bum, pa'cá! ¡Bum, pa'cá! ¡Bum, pa'cá! Levantando los pies que te peguen en la cola Saltando, saltando El canguro está de moda Ven a gozar ¡Bum, pa'cá! Ven a gozar Ven a gozar Ven a bailar el pasito del canguro Ven a gozar A los saltitos todo el mundo Ven a bailar el pasito del canguro Ven a gozar ¡Es que no bailas! ¡Rebolú! ¡Bum, pa'cá! Los pasitos del canguro Llego para arrasar Por eso te aseguro Que te lo puedo gozar No bailan los pelados No bailan los peludos El que tiene el pelo claro También el pelo oscuro Ven a bailar el pasito del canguro Ven a gozar A los saltitos todo el mundo Ven a bailar el pasito del canguro Ven a gozar ¡Es que no bailas un! ¿Un qué? ¡Che, che! ¡Qué! ¡Che, che! ¡Che, che, che, che! ¡Ay, cómo mueve la cadera! Un movimiento de cadera ¡Ay, la cadera! ¡Ay, tu cadera! ¡Cantara, cantara, cantara! Se va, se va, se va Se va, se va, se va ¡Se va el canguro! Se va, se va, se va Se va, se va ¡Se va, se va, se va! ¡Y ya se fue! ¡Sambur! Gózala, gózala, go, 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 gózala Gózala, gózala, go, 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 gózala Iba caminando por la calle en busca de una mujer buena Iba caminando por la calle en busca de una mujer buena Le encuentro, me dice, pero papi, mueve la cadera Le encuentro, me dice, papi, mueve la cadera Y yo, yo la muevo Pero que yo, 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 yo la muevo Ay, mueve la cadera, mueve la cintura Mueve que tu cuerpo sea toda esa brochura Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve que tu cuerpo sea toda esa brochura, mami Sí, sí, mueve la cadera, sí, sí Vamos, vamos, nena Sí, sí, mueve la cadera, sí, sí Que ritmo te lleva Así, así, así A mover, ver, ver, a mover, ver, a mover las caderas A mover, a mover, ver, a mover, ver, a mover, ver, a mover las caderas A mover Gózala Y yo te digo, mamacita Gózala, gózala Go, 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 gozala Gózala, gózala Go, 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 gozala Gózala Gózala, gózala Go, 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 gozala Gózala, gózala, no, 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 gózala Así, 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 así Te buscaré, maldita, te atraparé, maldita te lo juro Pagarás por mi amor, te esperaré, maldita